Música Música Madera estación cariñosa Donde alegres cantaban las aves vamos Pues mi querida Rosita a escuchar esos dulces cantar Traigo las redes Rosita Para ver si los puedo agarrar Pajarillos que canten alegre A buen precio los hemos de dar Ya lo sabes que soy pajarera Y que alegre me vivo en los campos Disfrutando de la primavera Y de las aves sus pulidos cantos Música Ya cayó un pajarillo Ya cayó un pajarillo Que ellos puedan valer por allá Ya se va y se despide Rosita Se despide con gusto y afán Ya se va la pajarerita ¿Quién de ustedes con ella se va? Ya se va y se despide Rosita Se despide con gusto y afán Ya se va la pajarerita ¿Quién de ustedes con ella se va?